Hola amigos, les habla Pablo Goberna, cantante de La Decana y es para mandarles un beso y un fuerte abrazo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando con esta pandemia, así que quédate en tu casa, lávate las manos, así pronto nos estamos viendo. Entre todos tenemos que hacer el esfuerzo para que esto salga adelante y podamos nuevamente abrazarnos, besarnos y estar ahí todos juntos. Ardiva Familia